Choque de trenes, señores, entre el vocero de la presidencia, el vocero del gobierno, director de la DIECOM, y que 15 mil vainas más, organismo de comunicación de la presidencia, que es Homero Figueroa, y la mismísima ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. ¿Por qué? En una comparecencia ante el programa El Sol de la Mañana, en una entrevista, en ese seguido programa, Homero Figueroa dijo que el pueblo no entendió la reforma fiscal, no supo leer los beneficios de la reforma fiscal, y entre ellos habló de cosas que van a ser afectadas, que se van a ver seriamente afectadas, por lo que él dice, programas, iniciativas que van a sufrir. Bueno, la reforma policial. ¿Por qué? Porque la policía, él dice, solamente tiene 39 mil agentes, y estaba destinada la incorporación de 20 mil más, y que esos 20 mil agentes requieren una serie de logística, entre ellos la capacitación, entre ellos el equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pueblo dominicano, cuidado, si ahora sube la criminalidad, ahora suben los atracos, todavía más, todavía más crece la inseguridad ciudadana, ya usted sabe, es porque no se aprobó la reforma aquella. Pero, vemos ayer mismo, como Farideh Raful, le responde diciendo, en su rueda de prensa de los lunes, que la reforma policial no se verá afectada ante el retiro de este proyecto, que seguirán los planes, que no habrá problemas con ellos, y que seguirá la capacitación de lo que ella llama, algo que a mí no me gusta decirlo, capital humano, que es esa vaina, capital humano. Capital y humanidad, una vaina que vayan como juntos. Eso no me parece justo. Pero bueno, ella habló, habló en esos términos. Entonces, aquí estamos viendo dos, un enfrentamiento muy considerable, porque es el vocero de la presidencia, que ha hecho un flaco servicio. Ha sido, para mí, uno de los más incapaces voceros de la presidencia, y uno que hablaba de Milagros Germán cuando estaba ahí, no hablaba de la diva en esos términos. Pero él tampoco ha demostrado mucha capacidad, lo digo honestamente, más bien una prepotencia y un culto a su personalidad. Se atrevió a hacer un anuncio como modelo. No solamente como modelo. Él la semana pasada hizo un cortometraje, Maracayo, explicando la reforma fiscal. Quien tiene, en dado caso, quien tenía que hacer eso explicándolo, era el presidente, porque usted es vocero de la presidencia. Usted no es el presidente. Y la gente, usted no los va a seguir. Es más, usted colgó ese video en sus plataformas, y nada más tenía 543 views, como con dos días. ¿Quién es usted? Usted ni siquiera influencia en nada de esa vaina. No lo siguen. Olvídese de esa maldita vaina, pese de esa nube. Que, por cierto, salen como unas nubes en el... Va, pese de esa nube. Y reconoce en Radio Nacional que no fue bien comunicada el proyecto de reforma a nivel de plataformas comunicacionales, valga la redundancia. Eso no fue bien armado. Y si usted no lo armó bien, y si usted lo reconoce, que la gente no lo entendió, es porque usted no lo comunicó bien. Supongo yo, ¿no? No, pero él está culpando nosotros que no entendimos. No está culpando que no entendimos. Entonces, usted es el que tiene que renunciar. O sea, si usted tuviera amor propio, usted agarra y deja esa maldita vaina, porque alguien tiene que pagar los platos rotos de esta vaina. Pues lo que parecía la semana de ayer era una hora santa. Pero bien, la reforma policial, dice Farideh que va a continuar. Y bueno, a inicios de año, cuando defenestran, cuando rompen a Pepe Vila, que era el comisionado para la reforma policial, pues el nuevo, un colombiano, Luis Ernesto García Hernández, dijo, bueno, no, ya se cuenta con 14 mil millones de pesos para abocarnos a la reforma policial. Entonces, Homero, ¿por qué esto se va a ver afectado? La semana pasada, en medio del barullo de la reforma fiscal, ustedes hicieron todo un acto con uniformes y vainas que ahora es la policía de Colombia. No es lógico, el colombiano. Y ahora la policía, los uniformes que tienen los grandes, es la policía de Colombia. Ah, que eso es más friendly. Está bien, pero ustedes hicieron un show, hicieron un montaje de eso. Y ahora no se va a poder abocar a la reforma policial. Pero se hablaba todo de un fideicomiso. Se habla a Maracayo, inclusive, de hasta capitalizar el cuerpo del orden. Ah, ahora no se puede. Como una amenaza. Como una amenaza, exactamente. De que no me entendieron. No me entendieron. No me entendieron, pues se van a joder. Ah, con seguridad ciudadana, entonces la seguridad ciudadana, nosotros vamos a padecer esa vaina. Ah, ¿por qué? Ah, no, porque no nos entendieron. No, pero tú, tú eres el culpable de esa vaina. Tú debiste comunicar eso correctamente. Tú debiste explicarle a la gente antes de... No duraron cinco años armando esa mierda. Pues déjela empallada y nos hace lo bien y tú eres responsable de eso. Tú eres el responsable de esa vaina. A ver, ¿cuándo nos dijeron a nosotros que la reforma policial dependía de una reforma fiscal? ¿Cuándo? Porque eso fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Pero no tenía Guillén ni armándole planes. Sí, claro. Y no había dicho él en el 16 que le iban a aumentar 500 dólares. Claro, y Pepe Vila vino a cobrar cuatro millones de pesos mensuales para acá. O sea, fue ahora, a último momento, que dije, ah, no, es que necesitamos la reforma para la reforma policial. Pero no habíamos hablado de eso. Y además, ya ellos tenían su plan de uniforme, que era parte de la reforma policial. Que, por cierto, aquí seguimos como construyendo todos los edificios desde la... Desde arriba. Desde arriba para abajo. Desde zapata. Pues reforma policial. El uniforme es lo último que debieron hacer. Lo último. Primero reformar a quien tú vas a vestir. Tú estás vistiendo a los mismos... A los mismos. Y lo duro que Farideh se presta a Pesabaya. A los mismos macuteros. Y eso es la pena que da, ¿no? Que Farideh se preste a Pesabaya. No, y Farideh se para ahí. No, no. Esto va a hablar. Claro que sí. Claro que va a seguir igual. Claro que con reforma o sin reforma eso iba a seguir igual. Es decir, es lo mismo. Ahora con... Claro, eso sí. Con uniforme nuevo. Que es bien bonito. Y para... Y mucha gente con su barrigota, sin entrenar, nada. Igual. Y trasladar el edificio de la Policía Nacional a otro lado. Tampoco entiendo. Eso debería ser casi también lo último. Exactamente. Porque los recursos... Lo primero, señores... La reforma policial es, como ella dice... El personal. El recurso humano. El personal humano. El personal, Maracayo. La persona. Eso es lo que hay que reformar. La persona. La persona que está ahí. Que forma parte de la policía. Si hubiesen ahorrado ese dinero de los uniformes. Hay que prestar atención a gente que me va... Que va a conversar conmigo. Que va a conversar con... Con el contribuyente. Con el que contribuye para pagarle su sueldo. Hacerle conciencia de la posición real que juega ese agente ante el ciudadano. Para que sepa cómo va a abordar al ciudadano. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es el esquema que se va a armar? Que se va a erigir para acabar de una vez y por todas con la corrupción que mina, que... A ver... está tranquilosada en la institución. Que mina la voluntad de la gente que quiere hacer las cosas bien. Que la gente que quiere hacer las cosas por ahí, ¿no? Bien rectas. Está entrampado. Muchas veces no logra censo siquiera. porque hace la cosa bien y hasta lo dejan solo. Es como un cérpico. Para los policías y la policía... Aquí en la Policía Nacional que quieren hacer la cosa bien es un cérpico. No son la mayoría... O sea, en esas altas instancias no son la mayoría. Entonces, ¿qué se va a hacer para ello? ¿Qué se va a hacer para acabar con ese esquema? ¿No? Eso es lo que uno eso es lo que uno necesita conocer. Recuerda, Maracayo, que aquí se dio a conocer lo de la reforma policial. No fue por una voluntad del gobierno. Fue por el lamentable asesinato de dos evangélicos. De dos personas que confundieron con un traficante para darle un tumbe a uno policía. Eso fue lo que hizo volar al primer jefe de policía de este gobierno. Y que, bueno, disparó las alarmas. O sea, no vamos a hacer una reforma policial. Ahora sí. Fue eso, mi hermano. Ahora sí, porque acuérdate que fue una promesa de campaña. Fue una promesa de campaña. Una promesa de campaña. Lo de Juliani fue antes de ganar, incluso. Lo de Juliani fue antes. Fue antes, inclusive. Yo fue el 16. Obviamente, yo ganaron y se olvidaron de esa vaina. Y después pasó lo que tú dices y la aprobación... Pero eso no iba. ¿Qué pasó? No se iba a hacer ninguna reforma policial, nada. Claro que no. Ni se iba a hacer eso oficialmente. No, claro que no. Eso fue... Ese crimen fue lo que disparó y aceleró y se armó una reforma policial como siempre. 15.000 comisiones, 15.000 vainas consultivas y ya tú sabes, muchísimos abrieron gas. Ahora, te voy a decir algo. ¿cómo es posible, señores, que haya un déficit de 20.000 agentes policiales? O sea, 20. Es decir, ellos están diciendo que prácticamente falta el 40% de los agentes policiales que se necesita para tener seguridad en este país. Ellos lo están diciendo ahí. Sí. ¿Cómo es que tú llegas, encuentras ese déficit y lo único que tú vas a hacer es contratar a un comisionado extranjero, pagarle una millonada y un uniforme nuevo? Y venía ahora que, ¡ay, que faltan 20.000! y entonces todos los días ellos negando la tasa de criminalidad y vemos a todo el mundo dado el grito que nadie tiene miedo de salir a la calle porque los atracos están al 2x1 y ellos negando eso. Pero a la vez entonces tienen que admitir que faltan 20.000. Con razón nosotros estamos desprotegidos. Es decir, con razón hay tanta criminalidad en la calle, con razón hay tanto atraco. Aquí no hay policía entonces. Según lo que ellos están diciendo. Estamos operando con la mitad de los policías. No, no. Y ahora con el retiro del proyecto de reforma fiscal lo hagan menos. O sea, eso es lo que nos está comunicando el vocero. Presidente, ¿usted está seguro de lo que dice su vocero? ¿Usted está oyendo lo que dice su vocero? Que por este retiro del proyecto de reforma fiscal no vamos a tener seguridad ciudadana. No. Usted está oyendo esa vaina, lo que él dijo. No, y uno puede interpretar entonces que no vamos a tener no solamente seguridad ciudadana sino también el salud porque era uno de los argumentos también que se necesitaba la reforma. El salud pues tampoco vamos a tener o sea una reforma. ¿Y eso es lo que está diciendo él? Claro. Entonces además también señores vamos a ver ¿de qué entonces ustedes culpaban al PLD de que la inseguridad de que pero bueno les faltaban 20.000 policías al PLD también igual que ustedes duraron cuatro años y no hicieron nada. Bueno, sí hicieron uniformes nuevos. Uniformes nuevos y te voy a decir una vaina que faltan policías pero acá tú sabes la categoría de policías que están para cuidar a funcionarios de segunda y no solamente eso a las mujeres y a la querida de funcionarios de segunda ahí querida que andan con un chofer un policía o militar que llaman a a DGC al centro de control para que le abran el semáforo le abran paso y pongan la gente ahí. Yo en la anacaona vi a un guardia vestido de guardia no paseando un perro yo no sé podía ser el perro dime papá un perro que si tú no das 250 mil pesos por ese perro yo no creo que guardia porque le vi los rangos no creo que vaya a destinar a ahorrar para comprar un perro así lo vi paseando un perro ya tú sabes es que esa es que esa es la mentalidad con una fundita en la mano mire tú le puedes poner a esa gente un Ferrari ahí un Ferrari y se van a debaratar y van a hacer lo van a hacer lo mal hecho porque es la mentalidad que tú tienes que cambiar y no es la mentalidad Maracayo vamos es una transformación es limpia es arrancar cabeza es arrancar cabeza de ahí es quitar es descabezar porque una mentalidad ¿cómo es los perros de mi ley? ¿qué raza? mierda yo no me acuerdo ¿cuál es ese perro? ese perro yo no me acuerdo de la raza y Gato Michimo Cuatro clonándolo y si un clon si un clon no no pero esa imagen señora esa imagen de un guardia paseando un perro la imagen de esta superante señora ahora es hecha mano hecha mano literalmente hecha mano adelante en el supermercado atrás el guardia con el carrito de compra con el carrito de compra eso es común y tú no puedes decir nada porque te dan una tabaná tú no puedes reclamar mira esto pero ¿y esta vaina? pero necesitamos seguridad en nuestras calles ¿qué es lo que pasa? ah no ahora dice Homero que no que por retiro de la reforma fiscal no va a haber no va a haber reforma policial eso es lo que él está diciendo ya no va a haber incorporación de los 20.000 agentes también otra cosa que él dice que era una reforma que iba a beneficiar que no iba a beneficiar a este gobierno sino a los gobiernos que vengan pero acá entonces yo me pregunto o sea el PRM se va a retirar oficialmente ya porque de 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 la opción de poder en el 28 él tenía que decir a Luis Abinader pero que el PRM es el partido que propuso la reforma y el PRM va a seguir optando por el poder y se supone que tiene que optar por el poder claro ahí inclusive él está diciendo como que no que todo beneficia al PLD o a Lionel a uno de ellos ahí inclusive está hablando una persona que piensa por lo menos y es Luisista es Luisista es Luisista es que no hay Luisismo aquí para mí no hay Luisismo en este país el presidente está en el poder él supone adepto de Luis y si es un adepto de Luis de tan alto nivel miren miren aspirantes de la presidencia del PRD como es que piensan miren como es que están pensando o quizás fue un mensaje también quizás fue un mensaje por ejemplo a Carolina Carolina Mejía es decir cuando dice esto no es una reforma que va a beneficiar a este gobierno sino a los gobiernos que vengan esos gobiernos que vengan que vengan no apoyaron esta reforma pero Carolina es aspirante por tu partido pero claro se supone que tiene que apoyarla claro ahora claro yo entiendo por qué lo dice Carolina le dio en la madre a la reforma le dio en la madre estamos hablando de la secretaria general de ese partido que no dijo absolutamente nada cuando el mandato del presidente de la república fue todo el mundo a defender la reforma y lo interesante a comunicar bien la reforma para que el pueblo la entienda y lo interesante es que conforme subieron los ánimos en los últimos días ninguno de esos PRM se puso a apoyarlo o sea el comunicado del PRM vamos a salir a las calles explicar la reforma al pueblo fue un comunicado del partido pero no es no había dico una firma secretaria general presidente del partido no 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 fue un comunicado PRM con el lobo del PRM y desde la cuenta oficial del PRM Luis se la puso difícil también Luis se la puso difícil a los que están aspirando a Arnaud al propio Yayo a Yayo no pero Yayo Yayo se quemó Yayo se jodió bueno no todos ellos hablaron menos Carolina Carolina y David fueron los dos únicos que no dijeron absolutamente nada porque Yayo Yayo al otro día ya estaba en los programas explicaba hablando fue uno de los primeros y fue uno de los primeros y ese se quemó yo lo dije en el otro canal en el en el donde saqué el show yo expliqué que él se quemó él fue el primer sacrificado de esta vaina porque se jodió él defendió eso ¿crees que el pueblo le va a recordar eso? probablemente sí probablemente sí o por lo menos la oposición se lo va a recordar mira tú apoyaste esta vaina entonces tampoco hay coherencia porque dicen apoyo el proyecto y después apoyo que Luis lo haya retirado como es la vaina exacto no un proyecto de modernización tú deberías tú deberías estar llorando bueno deberías estar llorando como Homero como Homero deberías estar llorando Homero por lo menos dijo Homero no lo entendieron esa vaina o sea no lo entendieron es culpa de ustedes no lo entendieron lloró exacto es culpa de ustedes por lo menos eso es su ejercicio pero es coherente con su personalidad el ejercicio de prepotencia lo hizo el pueblo no lo entendió ustedes son los culpables esto era un proyecto de modernización ustedes no lo entendieron y eso es lo que queda señores eso es lo que queda pero nada Homero va a seguir ahí eh haciendo lo que más sabe su despliegue personal usted lo verá cuando Abinader tú lo vas a ver más ahora Homero Homero sí porque conforme pasan los días conforme pasan los meses el PRM se va volviendo más impopular propio del desgaste del poder pero también porque está haciendo las cosas mal desde lo comunicacional entonces él ahora va a tener más presencia pero no va a ser como un protagonista va a ser como un antagonista o no fue el que anunció la deportación de 10 mil haitianos semanales Abinader estaba al lado de él pero no fue el que lo anunció ese tipo de cosas tú lo vas a ver más ahora diciendo ese tipo de vainas Abinader ahora le va a exigir no no ve a los medios no no di esto no no ve tú bueno acuérdate que el gran villano de esta historia ha sido Jochi Vicente el ministro de Hacienda y yo digo que Homero y él bueno y también Homero pero es que pero Jochi Vicente claro es el principal el presidente se cuida de eso o sea cosas así impopulares al ver que la población le tira la cuava a su ministro yo recuerda que últimamente ya cuando se empezaron los cacerolados y todo eso que la cosa estaba como fue ya en la semanal el presidente estaba hablando de la propuesta de Hacienda digo yo lo haría también yo lo haría la propuesta de Hacienda no lo culpo yo lo haría esa es la propuesta de Hacienda pero también bueno lo cierto es que propuesta técnica sí lo cierto también es que hay que decir que posiblemente en los sectores más populares esto pueda afectar la imagen más del PRM que de Luis Abinader porque vamos es que le ha resultado el asunto a Luis Abinader en los sectores populares la lucha contra la corrupción los subteros populares tienen la presión de que sí de que Abinader lucha contra la corrupción y este asunto de cuando Abinader pues echa para atrás los sectores populares tienen la presión de que oye Abinader sí mira él escucha al pueblo Edwin esto lo puede llevar a terminar estos cuatro años con esa esa presión en los sectores populares y endulzarle eso al delfín que él escoja y los demás pues cargar con el estigma del mal gobierno del PRM culpa de los acompañantes del presidente porque el presidente es una persona con buenas intenciones lo que pasa es que está mal acompañado acuérdate esa es la narrativa que todos han usado no dudes tú eso porque hay que hay que decir que tiene tiene unos niveles de popularidad lo tiene el presidente de la república y lo tiene en sus sectores fíjate que los cacerolazos no fueron en los guandules esto a mí me pareció mucho este este panorama como cuando el 4% de las sombrillas amarillas tú recorrías el país creo que eran los miércoles no recuerdo el día pero ese día que estaba convocado para que las personas se vistieran de amarillo tú pasabas atravesado la ciudad y en los sectores de clase media clase media alta tú veías los asuntos amarillos en todos los demás sectores de clase populares ni idea nadie se enteraba de eso nadie se enteraba puede ser que y yo te decía a ti el presidente está confiado en ese sector popular de que la reforma iba a pasar en ese sector popular y coincide con el discurso de Altagracia Salazar por ejemplo que Altagracia Salazar decía no es que esto es una reforma que va a beneficiar a los más pobres yo no sé tengo mis reservas yo creo que esta no le salió bien quizá no quiso arriesgarse esta no le salió bien obviamente esta no le salió bien y yo y yo ¿sabe por qué? yo lo vuelvo o sea es como yo soy como es como me dice mamá bueno tú estás como repítemelo William es que no lo comunicaron bien es que no lo comunicaron bien no lo socializaron bien y eso es una gran responsabilidad de ese señor sí que está ahí en la Diecom ese es el responsable de esa vaina y yo sé que fue eso fue un mandado de Luis ve allá ve a la radio y explica tu vaina aquí da la cara tú explica tu vaina tú porque usted fue el estratega comunicacional coja ahí entonces eso por eso es que yo digo que alguien tiene que pagar los platos rotos de esa vaina de ese fracaso alguien tiene que pagar los platos rotos o si hubo una mala estrategia de comunicación si todavía este señor explicando esta vaina peor la mete más la pata diciendo que no va a haber ahora reforma policial que todo dependía de la reforma fiscal cuando no es así no lo sabemos que no es así pues entonces está bien yo te puedo entender la venta que tú me estabas haciendo de la vaina del pueblo yo puedo entender eso no lo comparto pero está bien ahora tú me viniste a decir ahora que ahora la reforma policial no se va a dar porque no hubo aprobación de la reforma fiscal por parte del pueblo y entonces pero que también te va a cruzar de brazos tú que estás buscando un problema que la gente vaya y a palacio y es un maldito lío eso es lo que tú estás buscando claro y cuando él dice cuando él dice no que la gente no entendió pero es que además tampoco o sea y qué explicaron ellos tú no explicaste nada cuáles fueron los beneficios más allá de decir necesitamos recursos para mejorar la seguridad para mejorar el sistema de salud para mejorar el sistema educativo más allá de decir eso pero que eso lo ha dicho todo el mundo todos los gobiernos que quieren recaudar dicen eso no hicieron nada y el único comercial que yo vi es de el vocero de la presidencia subiendo una escalera porque dime o sea cómo querían que uno que uno entendiera los beneficios tenían que hacer una campaña porque ellos cuando quieren hacen su campaña para explicar lo que quieren y además hubo cosas como por ejemplo eso de cobrarle los impuestos a los evangélicos por dios pero no es a los evangélicos no a los católicos para colmo y después le dieron su bandazo los católicos el epicopado creo que fue el mismo sábado como un suicidio salió la carta tan claro otro tablazo también pero eso no se comunicó bien el asunto debió comunicar esa vaina y debió comunicarlo bien debió ser efectivo con esa vaina ¿por qué no lo votan? ¿el presidente debería cambiarlo ¿no? yo no sé yo no sé yo lo único que te puedo decir es que de verdad hace falta de Bengochea porque ya creo que no es coincidencia que de Bengochea se haya ido Mauricio de Bengochea el arquitecto del triunfo de Luis Abinader supuestamente como el publicista de Luis se haya ido y se ha metido desde el pelote desde el comunicacional y se haya ido a asesorar a otros candidatos ¿no? a otros países se fue para Colombia tiene algo en Ecuador también él tiró como una suerte de itinerario que yo pensé que él se iba a retirar y que se iba a quedar trabajando con Abinader aquí porque él cometió un pecado capital para cualquier asesor y fue el hecho de hablar mal de un antiguo cliente para favorecer a Luis Abinader a su nuevo cliente que iba en contra de su antiguo cliente violó un código de los asesores allí que evidentemente le va a pesar además hablamos de Leónel Fernández que Leónel Fernández es uno de los expresidentes más reconocidos en la región que cualquier candidato que necesite el servicio de Iván Goikuchea va va a tener ese expediente ahí pero este hombre habló en contra de Leónel Fernández que le dio trabajo durante ocho años creo para que su candidato para capitalizar eso ese discurso en contra de Leónel Fernández a favor de su candidato recuerda que Goikuchea o sea él dijo yo le renuncié al presidente Fernández porque yo le dije mire usted no debería reelegirse y por eso le renuncié eso ¿por qué dijo eso? lo dijo en un marco de campaña para favorecer a Luis Abinader ahí fue que yo dije bueno ese señor se retiró ya el señor no va a conseguir trabajar en otro lado y recuerda que él cuando dijo eso en víspera de campaña dejó claro de que él iba a trabajar con el que Luis con el que Luis le dijera este es recuerda ¿no? yo voy a trabajar con el que Luis me diga que que lo ayude bueno él se va a quedar aquí ya mira yo no dudo que el mismo Homero haya accionado esto es especulación yo siento que es así pero no dudo que el mismo Homero haya accionado para que de vengo de vengo no viniera más de fuera y mira lo que le pasó coge ahí está solo coge ahí está solo gózatelo ¿cómo le llama el programa? gózalo 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 Homero esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de sistemas de cable el Cibao Central